Hola a todos, espero que se encuentren super super bien, estoy grabando otra intro porque también voy a hacer una revisión hoy, el mismo día sobre este labial que son los labiales ultramate de la marca Colourpop este en específico es en tono tule, se escribe T-U-L-L-E, igual se los voy a poner por aquí en la pantalla estos labiales los estoy trayendo a mi tienda de Facebook, al comienzo no eran fáciles de conseguir acá porque hay que traerlos de afuera y la marca no hace envíos a Chile y todo eso, acá creo que tienen un valor aproximado entre los 7.500 pesos hasta los 10.000 pesos lo he visto acá pero pronto la marca va a empezar a hacer envíos internacionales desde el 12 de julio, que yo creo que este video se va a subir después, pero igual bueno, como les dije estos son los ultramate lip de la marca Colourpop y son del estilo como a prueba de agua si ustedes quieren saber cómo es que funciona este labial, cómo va durante el día, cuánto dura y todo eso, las invito a que sigan viendo el video voy a aplicar este labial, este es el color que más me gusta, el que más uso y lo vamos a probar hoy día para que ustedes vean cuánto dura, si se sale o no también cabe mencionarles que estos labiales son diferentes dependiendo del tono ya hay algunos que suenan un poquito más espesos, otros que suenan un poquito más ligeros pero todos, todos, todos pigmentan súper súper bien, todos y se demora súper poquito en secar, yo creo que en menos de un minuto y es súper cómodo, no siento como pesado los labios no se transfiere, son como a prueba de besos y eso, me gusta mucho este tono, es uno de mis tonos favoritos y siempre que me lo pongo, alguien me pregunta así como ¡Uy! ¿Qué labial es ese? ya son las 9.30 de la mañana, así que ya nos vamos y vamos a ver cómo anda esto durante el día en el baño de la U y me tomé el pelo y bueno, así está el labial, no sé si lo pueden ver bien son las 12 y media, así que han pasado 3 horas y vamos bien así que vamos a ver cómo sigue durante el resto del día por favor vean eso, un gato arriba de un árbol sin hojas, sin nada son las 2.20 y mis labios están todavía intactos pero no he comido nada todavía no almuerzo y tomé desayuno antes de pintarme los labios así que por eso todavía están casi como intactos pero ahora voy a comer así que vamos a ver cómo me van a quedar los labios me quedé dormida en la tarde, dormí una siesta como de 2 o 3 horas y me dejé obviamente el labial tal cual quedó después de almorzar y está así como pueden ver en el área del centro se salió ya sobre todo en el labio de abajo pero en el de arriba se mantiene bastante bien y bueno, ahora voy a tomar 11, son las 8 y cuarto voy a tomar 11 y vamos a ver cómo va a quedar el labial van a ser las 12 de la noche y la revisión va a llegar hasta aquí van a ver una escena parecida a esta en otro video pero no importa esta va a ser la última actualización y vean mis labios ya tomé 11 y vean se me salió todo ahí, comí pan con huevo revuelto y un tecito si ustedes toman tecito solo, un café con unas galletas el labial no se mueve nada pero si comen cosas con grasa se corre, así como ahora así que se me salió harto pero si se fijan en los bordes sigue manteniéndose el labial igual yo me empecé a hacer así porque tengo esa maña así que igual eso también influye si ustedes se tocan mucho la boca o se muerden mucho los labios también influye en cuánto les va a durar el labial pero lo que me gusta es que se puede retocar o sea ustedes lo retocan y no se hacen grumos, no pasa nada malo voy a mostrarles para que vean que se puede hacer y no se forman grumos ni nada queda completamente liso no se forman grumitos ni se corren ni nada, así que queda súper súper bien así que de verdad me gusta mucho 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 el resultado de este labial dura todo el día y lo pueden retocar y no pasa nada malo les voy a mostrar algo, un dato súper importante yo retiro este tipo de labiales con este producto que es un aceite de coco de uso externo solamente yo lo utilizo para el cabello y también para retirarme de este tipo de labiales ya les voy a mostrar cómo sale, es mágico un poco de esto si se saquen este tipo de labiales traten de sacárselos hacia adentro porque si no se manchan todo el borde la verdad si tienen la posibilidad de probarlo o de comprarlo se los recomiendo porque son súper súper buenos así que eso nos vemos en un próximo video en una próxima revisión yo ya me voy a dormir así que buenas noches chao 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 chao